que fuesen todos bienvenidos a rubio reactions no mentira oye debería de ponerme ese nombre no porque ya con este pelo rubio y todo eso dirán coño es nadie dándose un cambio de look ahora loco ya que se ponga rubius no pero ya hay gente con ese nombre mi gente pero sean todos bienvenidos a la página snipes de este lado tenemos una reacción a una persona que hace mucho que no le hace una reacción junto a los jugadores con los que él juega vamos a estar poniéndole un ojito otra vez a estos chicos voy a ignorar lo negativo que haya pasado un pasado pero vamos al flow de una vez ya vieron el título de su like desde ahora es de su lado desde ahora que ustedes les va a gustar chicos lo que ustedes están viendo lo que van a ver de su like comenten compartan el contenido pero que tengan un lindo fin de semana mi gente los quiero mucho del fondo de mi corazón a todos los que siempre viene a ver el contenido como el flow inactive en la casa mi gente de gzm como el flow me voy a recordar era un poquito no ah está가지고 con Thor, Peralta y remix equipazo este he cuidado No se me mueves a mirar, eh. El hombre se llamaba Grillo. ¿Qué Grillo se llamaba? Uh, los otros de Gats, eh. Buenísima, Luco. Uh, no, que por si acaso, ¿no? Ese carro. Eh, eh. Diablo, si lo pones a por cuatro veces. Está hermosisima. Aunque el grado ha tentado como quiera, loco, eh. Uh. ¿Ven a ti que pone rifle? Eso, eso. Uh. Duro, 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 duro. Iban a ruchar de una, loco. Uh, ¿serás el coto de la viejera? Uh, por abajo del carro. Qué precisión. Una precisión. Unactive es más Frager que otra cosa, ¿no? El Frager, uh, support. Como lo vemos tirando desde lejos ahí mucho, ¿no? Y dándole de esto a su equipo. Pero lo hemos visto fragear. Un tiro con el rifle, ok. Vamos a ver, todavía no lo podemos llamar Sniper, ¿no? Tendríamos que ver más. Pero quizás, definitivamente, puede ser un jugador completo. Diablo, loco. ¿Pero quién es que siempre está con el carro tratando de chocar a la gente? Ese... Ese es Peralta. Tomándose a la gente grande, eh. Lo agarro a los dos ahí, loco, eh. Ese es el ejército de lazos. Siempre están a final de zona, eh. Lo agarro a los dos ahí, loco, eh. Lo agarro con el IGL de este equipo. el otro se quitó pila de vida y ese fue el pana que lo editó pero nada si sigue jugando así no se rindan muchachos que lo que sea que haya pasado en el pasado no le va a afectar a ustedes en el futuro eso se lo estoy diciendo yo sigan echando para adelante me confío en ustedes y nada vamos a ver a esta reacción aquí mi gente si les gustó de esos su culento like diganme que ustedes piensan bajo los comentarios de Inactive y de este equipo si quieren que le haga reacción al equipo completo nuevamente vamos a echarle un vistazo así que nada ya sería hasta la próxima se me cuida mucho y que Dios me los bendiga bye